El hermoso pueblo tuyo y yo a mi adorada tierra Yo soy de allá de una sierra elevada y puntiaguda Donde el sol parece un Buda de oro imitando un ritual Sobre el templo vegetal de una ceiba melenuda Y hacerle en la tierra mía oliente aguateca en casa Y hacerle en la tierra mía oliente aguateca en casa Hasta la brisa que pasa deja olor a poesía Y el guajiro se estacía igual que un rey sin corona Bebiéndose la pintona herencia del cafetal En el fósil vegetal de una guira cimarrona Allá al río transparente que está lleno de viajacas Forenses de calandracas le investigan la corriente El pozo es como una fuente subterránea de agua pura Y cuando a la nube oscura se le cierra el lagrimal En la iglesia de Brocal reza el cubo igual que un cura Yo vengo de un campo verde donde el sol como un canario Yo vengo de un campo verde donde el sol como un canario Le abre una puerta al horario y en la maleza se pierde Donde la viajaca muerde el engaño del anzuelo Y empedernidas al suelo parecen las codornices Más novias de las raíces que de las nubes del cielo Allá en mis guajiras lomas Son drones los gavilanes que se pegan como imanes de garras en las palomas Las hierbas parecen comas en los libros de los trillos Y los mangos amarillos saturados de pedradas Son las mipimes colgadas del hambre de los chiquillos Ay, 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 imita el tinguilillo en su oficio innecesario Ay, ay, imita el tinguilillo en su oficio innecesario A un sereno sin salario de recorrido en el trillo Y ariguanado cerquillo incolor o sin hebilla Parece de orilla a orilla cuando arrastrándose viene Una serpiente que tiene escamas de malanguilla Yo, yo defiendo aquel San Luis de mi tierra pinareña Yo defiendo aquel San Luis de mi tierra pinareña Y yo a la región guireña, orgullo de este país Tú a Omar y yo a Codornici en igual comparación Raicel y Pulido son más que simples promotores Dos eternos defensores de esta hermosa tradición